Yo tengo ganas de chambiar y no es derecho, no me gustaba la escuela Andar haciendo chingaderas allá, pa' ver si nos va bien Y ya, bro, si Dios me dice ya hasta aquí, güey Uy, yo le agradezco mucho, ya Yo jamás en la vida me miraba a cantar Yo solamente tengo dos vicios, compadre Como perro corriente, pisa y preña ¿Te consideras enamorado? ¿Qué era? Cargo y darle gracias a Dios Ya estaba hasta la madre en la música Pa' ver, me pagaba, ¿verdad? No me pagaba Ahí en la neta me salió un lágrima, coj**te Pa' la gente que quiere un corrido, es la primera vez que lo voy a decir Porque tiene rato que no lo decía Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Jubel Serrano Y sean bienvenidos a un episodio más Para charlando con los artistas Y el día de hoy nos engalanamos con una gran presencia Desde la calera para el mundo El compa Gerardo Díaz Que le están cortando el pelo ahorita a mi gente Porque se va a subir al escenario En cuestión de minutos ya casi Mi compa Gerardo, bienvenido Comparito, ¿cómo estás? Aquí andamos a la orden, muchísimas gracias por la invitación Y pues aquí andamos, como dices, charlando un ratito Aunque no sea con la muerte, oigo Pero está todo bien, oigo Aquí andamos a la orden, estoy cortando la greña Eso es bueno No, estábamos a dejarlo para rato, para adelante Como acá, ahorita nada Oye, Gera, yo, este, pues, peo He visto que has hablado mucho de ti Tu trayectoria Sé que tu papá, este, pues, se dedicaba al campo Tu mamá vendía ¿Qué comentabas en la entrevista que vendía? Mojarras, dicen por ahí Comentabas con el guache cochino Dándanos un poco, un poquito de esa infancia que tú tuviste Sí, mi compa Pues yo siempre Vía ahí con mi papá y con mi mamá Todo bueno, hasta la vez Todavía seguimos ahí en la casa Bueno, le tomé la casita que tenían E hice una Una nueva Y pues ahí seguimos Este Mi mamá siempre se ha dedicado Así a vender mojarras Y pues a veces iba yo Y entonces se las sacaba Para que las vendieran En el negocio redondo Quedaran en familia y todo Y con mi papá igual También en el campo Trabando con mi papá Sembrando Y pues a veces me pagaba A veces no me pagaba Si tú eres de la casa Y pues no pasaba nada Y le tenía que dar Y pues tenía que salir de alguna manera Y le buscabas Oye y luego también Una anécdota que te aventaste Y dice No, yo fui al escolte en la primaria Dice Pues eran seis No, yo fui al escolte en la primaria Y ahora sí me salta maldito En todos lados Quedaran ¿Quedes salir de la cadera? Este Cuando llega el momento De salirte Creo que fue hasta que te fuiste A Estados Unidos ¿No? Porque estaba necio Con este Estados Unidos Mi papá Fíjense que sí Compadrito Yo estaba necio Con irme para Estados Unidos Antes de entrar A la anfitriada Este Pues lo básico Lo que hacemos Todos allá En el pueblo Irme para Estados Unidos Andar haciendo chingaderas allá Para ver si nos va bien Y regresar Con la camioneta del año Y era aquel Pero gracias a Dios Todo el tiempo Mi madre influyó mucho en mí Y mi papá No, que no Que tú quedas Quería que estudiara Pero la neta El burro no era Pero no me gustaba La neta No me gustaba la escuela Y ya pues nomás de repente Pues Entró pues la Me hicieron la invitación A A una agrupación Y dije Pues vamos a calarnos Y nos calamos Y en ese tiempo Me acuerdo que el Que el peón lo pagaban A 120 Y como le digo A mi a ver Y me pagaban Fui una tocada Canté tres canciones Me dieron 400 Y dije A su madre Aquí estoy Ay, está jugando el pedo Aquí Y sí fue Como iniciamos Ahí en la cantada Primero era casi Casi que por necesidad Sí Sí, porque te daba Fina Sí, porque la neta Era bien vergonzoso No creas que Yo jamás en la vida Me miraba a cantarte O sí, jamás Nunca No, pues cuéntate Cuando te invitan A tu primer ensayo Pues no fuiste No fui Así me dieron En el primer ensayo No fui Y ya en el segundo Otra vez me volvieron a decir Y mi mamá fue la que me rogó Papá, ve, ve, a ver qué rollo Que me jalo Y ahí cuando Canté una canción Y después de la primera canción Que me dice el dueño De la banda Dice, ¿sabes qué? Pues ya la hiciste Aquí hay tiros de trabajo Cabrón, ¿a poco sí canto? ¿A poco no? Bueno, bueno Todavía no cantamos Pero le hacemos la lucha Que estamos feos Pero con sentimientos Dice a Valentín Elizalde No canto bonito Pero jugo vendo cassette Ándale Así mero Pero tenemos estilo Y eso es lo más Y el estilo Tener estilo Te pedíse, compadre Que de nada sirve cantar alto Y no tienes estilo Ajá Y el estilo es lo que vale El estilo marca mucho Oye Algo que me llamó mucho la atención Ahí que tú comentaste Me dice Pues ya Me dieron la visa Y ya no me quedaba de otra Más que irme Trabajar derecho Y meterme en la cantada Sí, sí, sí ¿Por qué me hicieron Trabajar derecho? Había la posibilidad De Sí, ni se va a dar Traigo ganas De chambear y no derecho Así es La neta Ese era la La neta Chile pelones Era lo que uno quería hacer O sea, trabajar Y no Y no limpio Pues Como ustedes Tengo ganas de chambear Y no es derecho Ajá Pues así es lo que todo el tiempo Hacían ahí en el rancho Pues voy a quemar a mis carnales Pues mis carnales Eso hacían Y todo el feo Pero dijera que Ya está todo pagado Uno tuvo 10 años preso El otro Ahorita todavía está preso El otro Entonces que tuvo buena La carrera esta Que mejor decidí De la artisteada Porque Quién sabe dónde anduvieramos A lo mejor ahorita Estuviera bien mamado Y escribiendo más Ahí en la cárcel O O quién sabe A lo mejor bien cuajado Sí, sí, sí Pero no Pues mira nada más Qué bueno Bendito Dios Que se te dio esta oportunidad Que ahora sí chambeaste Y sí, derecho Ya hay que hacer Otra canción Que es Traigo de chambear Y ahora sí Así es compadre La neta Gracias a Dios Yo estoy muy agradecido Con Dios Porque Este pues no era mi camino La neta Nunca pasó por mis planes Por mi mente Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y ya bro Si Dios me dice Ya hasta aquí güey Pues yo le agradezco mucho Ya Ya Por ahí vida Y Dios No me debes nada Sería Lo dirías Ándale Así mero Sí Está bueno Si he dicho Vida Dios Ya no me debes nada Ya Si quieres hasta aquí Hasta aquí Pero tampoco No me lleves Tampoco se pasa Déjame disfrutar Lo que ya me diste Oye Kera Y si tú no fueras cantante ¿Qué serías? Si no fuera cantante ¿Qué sería? A mí siempre me ha gustado Mucho eso de Me gustaba Dijer aquel Pero No teníamos muchos recuerdos A mí siempre me ha gustado Tanto eso De la siembra Y lo del ganado Y todo el rollo Pues Sí A lo mejor fuera eso Un campesino Pues Seguir No obstante pues De lo otro que le decía Oye pero creo que Estás logrando esa parte De Pues Seguir en el campo Estábamos hablando ahorita Antes de Detrás de cámaras Del buen Rogelio Es un raman rojo ¿No? En el reglino Ya Dicen por ahí Como perro corriente Pisa y preña Ah Es que salió Pinche el viejo Este El Rogelio Pues ya Gracias a Dios Que tuvimos chancecitos De comprar un ganadito Y ahí compramos Unas huequitas Braman Y al Rogelio Y que salió Garañón Igual que el dueño El viejo Hay para No Hay mucha Cugilio Hay por si Quieren calarle Estás Con paquera Queriendo Queriendo Brincarle No Y cuando Un toro Que cuando Lo agarra En calle Te llevan Hambre En el pecho Y no Que le Nada Te consideras Enamorado Que era La neta Si Con paquera Paquera Si 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 Yo solamente Tengo dos vicios Compadre A ver Que uno Es el alcohol Y el otro Es las mujeres No más eso Ya lo demás Nada Pero como que Es Este Se da por allá Porque también Cuando platicé aquí Con el compa Que son Tocayos Me dijo Pues igual Le digo Entonces Era Enamorado Por los gallos Y huevón Como los Vende Trae muchos Dichos Perros Se los vamos A copiar Por unos Corridos Si Mero Si Es que Es que El alcohol Va junto Con las mujeres Pues Siempre Va muy De la mano No No Se saborea Tanto Y le voy a Ser sincero Todo el hombre Que es Aquel que le gusta El alcohol La bebida Le gustan las mujeres Porque Ya cuando te gusta El alcohol Y el alcohol Y otros vicios Siento Yo he mirado Muchos camaradas Ahí sin agraviar Hermanos Hermanos Digo Amigos Pues De que Ya cuando usan Otros vicios Ya como que Las mujeres Las dejan Al último Si Pero si Si Somos un poquillo De ojo alegre No Pues que bueno Oye Entonces Te vas Y sé O O lo intuimos No Digo sé Porque pues Irte Te vas a otro país Aunque sea el país vecino Pero estás lejos de tu casa Cuéntanos alguna anécdota Porque Pienso yo A lo mejor me equivoco Si 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 Llegaste Y le batallaste un poco O llegaste y te sonrió la vida ya En Estados Unidos Ya con Con la jerarquía No No Cuando te fuiste Apenitas Y que agarraste tu calesito Y todo O sea Pero con mi banda No No Cuando te sale O sea Te fuiste a Estados Unidos Dijiste con una No Pero Yo Yo me voy Pero no No alcanzo a trabajar Yo me voy para allá Con mi visa Y ya me había salido De la otra agrupación Y estando allá Pues yo quería disfrutar Un mescito Y tuve una vacación Y un mes Llegué con un primo Y Y este La pasamos bien El tercer día que llegué Ahí El tercer día Nos fuimos para Las Vegas Diga La madre Este pueblo Ay mi mamá Este pueblo No se acordaba nada De la casera Este edificio Estaba muy grande Y este Y ya no alcancé Compadre Porque me habló La otra agrupación Con la que me salí O sea La segunda pues Y me hablaron No porque regreses Que ya hay más chamba Y pues esa agrupación Pues había más dinerito Y supuestamente Había más dinerito Y supuestamente Había más trabajo Pero Si Pues nos regresamos Compadre Entonces no alcancé Yo iba a chambiar allá No alcancé a chambiar Me regresé para acá Y Y ya güey Cuando me había tirado La toalla otra vez Dije No chingues Madre Ahora si me voy para allá Ya estaba hasta la madre En la música Si Y ya güey Cuando me habló Finarte Yo cuando me habló Finarte Pues ya otra vez No me dejaron irme A arribármela para allá No Nunca Nunca pude trabajar allá Así como En otra cosa Que no guarde la música Oye ¿Y cómo nace la jerarquía Y por qué la jerarquía? Pues la jerarquía nazi Compadre Este Fíjense que yo estaba ahí Me iba a salir de la otra agrupación Y le dije a Le dije a A mi compadre Al más viejo Al más viejido que traigo ahí Mi compadre A la vista de ella Le digo ¿Cómo pasa que me voy a salir? Ay Dice compadre ¿Cómo crees? Compa Usted sale y me voy con usted Le digo ¿Cómo? Y mi compadre tenía 12 años Yo trabajando No Y ya se habían salido varios cantantes Le digo Compa ¿Pero por qué conmigo? No Compa Dice Está aquí el bueno Si no se usted Siento que se acaba esto Bueno Pues si usted quiere Seguirme Pues sígueme Le digo Vamos a ver qué rollo Un poquito Una Funtadita Y me siguió mi compadre Y luego en otra borracherita Ahí nos despedaban En los hoteles En los cuartitos Y se enteró otro El segundero No Yo también me voy contigo Le digo No viejo Yo no quería No quería traerme músico No quería ser mal Ajá Y le digo Ya con estos dos Pues no más Ya me armamos No Yo también me quiero ir contigo No viejo Le digo Ya es tú Le digo ¿Cómo vamos a dejar aquí? No pues yo No me quiero quedar Si tú te vas Bueno pues Y luego de la acordeón Piel también Vámonos Vamos a ver Qué vamos a hacer A ver qué hacemos De ahí me traigo Los primeros cuatro Y ya luego Consigo otros muchachos Unos de ahí del pueblo Otros del tamirano Agüetamos Y pues ya decidí Ponerle jerarquía Compa Pues es como todos Lo sabemos Es como un equipo Bueno más antes Era como si fueran Este ¿Cómo se dice? Unos tipo Kamikazas ¿No? Donde era todo unido Y iban pues por un líder Iban en descendencia Y otro por la jerarquía Que hablaba pues De mi nombre Gerard Y ya por eso Le cambio la foto Por la G Porque era Gera Y Gera Y fue el nombre De la jerarquía Más que nada ¿Recuerdas qué estabas Haciendo cuando se te ocurrió Ese nombre Y dijiste Ey ¿Saben qué? Tengo una propuesta Ajá Pues la neta Traía ¿Cuál era el otro nombre Que le traía? El nombre de Gerardo Díaz Lo traía Pero ahí ves Que nomás También quería No quería ponerle nombre Nomás quería ponerle Banda jerarquía Y ya O sea así Casi todo el tiempo Fue jerarquía Nomás banda jerarquía Sin Gerardo Díaz nomás Que fuera banda Banda jerarquía Y este ¿Cómo? Porque una vez Este Cuando Andaba con la otra De la operación Me hizo un grupito De ese chiquito Traía con Norteño Y era Gerardo Díaz ¿Cómo le decía? Gerardo Díaz Y su Norteño Cierreño Y su Norteño Cierreño Banda Porque agarrábamos De todo Y dije Cocho Fue muy largo Y la última vez Que le cambiamos Gerardo Díaz Su jerarquía Y entonces así Sale pues El nombre de la jerarquía ¿Ya cuántos años Son que llega La jerarquía? Llevamos 5 años Compadre 5 años Y medio Para ser sincero En junio Cumplimos los Los 6 añitos Ya Parece que Que fue ayer Pero ya llevamos Varios años Dice el compa Lemie A mí cuando me marcan De afinarte Lo primero que hice Al colgar la llamada Fue encargo Y darle gracias a Dios Y a la Virgen Es el trillete del compa Lemie ¿Qué hizo Gerardo Díaz Cuando No sé si te llamaron Por teléfono Te enviaron por ahí Por las redes sociales ¿Y qué haces tú Después de que te Te habla Afinarte Music Fíjese que a mí Ya tenía Yo Yo ya tenía rato Este Ya tenía rato Cuando andaba con la otra agrupación Diciéndome a un amigo Oye viejo Hacías hilos Y afinarte te quieren Y que no sé qué tanto No viejo Gracias Gracias Pues no le creía La neta no le creía Y otra vez Viejo Hacía así Y le digo Y le digo a poco Sí Y fueron a platicar conmigo Oiga Vengo de parte De mi compa Luis La neta Que le interesa a usted Pero Andan buscando Al cantante De los corridos De la banda esa Y pues le dijimos Que era usted Y usted era el compositor Y es lo mero Que andan buscando Y yo le digo a la neta Pues yo ya tengo Tramitada la visa Con ellos Y la neta No me gustaría Que hayan perdido su tiempo Le digo Si me dan la visa Vemos Si no me dan la visa Le digo Vemos Y si me dan la visa Pues no Le digo Podemos jugar con ellos Todo está bien Y nos dieron la visa Y le dije No pues ya valió mal Pues ya no nos vamos Nos quedamos acá Y yo esperando Que con los ex patrones Que andaba por tal Me fueron a Estados Unidos Pues la cosa Sigui igual Siguió mal el trato Mal el trabajo Y agarramos Y decimos ¿Sabes qué? Ya la verdad Que me voy a salir Pero yo no pensando Andan a vinarte Todavía Porque yo no sabía Si era cierto O no era cierto Y como a los tres meses Que dos meses Que andaban en Estados Unidos Dice Oiga Que me vuelve a marcar ¿Qué dice? ¿Cómo anda la cosa? Y dijera el chilango De la puta madre No pues anda mal Pues aquí están Abiertas las puertas Así de así Le digo poco así Digo oiga Si es cierto Dile que el patrón Al menos dueño Que vaya Vos tocar en tal lado Le digo Norte Carolina Le digo Si tiene ganas Si es cierto Que vaya Ya está Que me marca Que viejo soy yo Y nos vemos tal día Para verlo Y ya dije Ah cabrón Si es cierto Y fue cuando ya Empezó a emocionar uno Pues nada ¿Nervios? ¿Qué pasaba? Y pues si Nervios y todo Yo la neta Ya no quería saber Nada de la música Estaba ya cansado Era una cosa fea Con la otra agrupación Le dije yo Ya estuvo Ok Y ya cuando llega él Dije yo Ya llegamos Platicamos Platicó la historia Y todo el rollo Dije yo Pues felices Felicianos Ya me iba a salir Como sea Ya no Otra vez ya tenía Pensar Para Estados Unidos Dije yo Solo a trabajar Y no se dio La oportunidad Y gracias a Dios Y pues ya es que Aquí andamos Firmamos ahí Con ellos Además ni firmamos Nomás empezamos así Vamos a chambearle Sin firmar ni nada Muy finos los viejos Y ahí se dio Y aquí andamos Sé que Dices tú Estaba a veces En la marca en mi casa Y pasaba ya Con una rolita Cuando estabas Con otra banda Y te salías a ver Que quién era Sí, sí ¿Cuándo Dices tú A la madre La estoy pegando Con esta rola ¿Con qué rola fue? ¿Lo recuerdas? Ya con Con Gerardo Díez Sí, ya Ahora sí Nos vamos con Gerardo Díez Su jerarquía Con los mal agradecidos Fue el primer sencillo Que soltamos Soltamos del serio Y para los mal agradecidos Pero los mal agradecidos Donde quiera lo traían Y las redes Compartiéndolo Mucho más Que con la otra banda Que andaba yo Que pues tenían más Así está bien Así está bien Y luego subiendo Y luego subiendo los números En un mes Le llegamos al millón Cuando la otra Le llegaba como al año Al millón Dije no Está jalando Machina Y pues Donde ya sentía Y escuchaba Los mal agradecidos Y yo me paraba A ver qué carro Era el que lo llevaba Y yo quería Que no fuera de la calera Dije yo Pues son de la calera Si me emocionaba Pero decía Si es de otro lado Le digo Pues está mejor Quiere decir Que estás escuchándolo Por otro lado Y si Y si Nos empezamos a emocionar Oye Y esa otra De No se me va el nombre De que La que come el elote Y se la Se llama Esa también La que me Como así Si pero Con los mal agradecidos Y después No quise decirle No quise decirle No quise decirle Como te ponía Esa fue la otra Esa fíjese que Para los mal agradecidos Me gustó mucho Lo que nos sorprendió Fue Un evento Que durmó A San Luis Potosí Y la empiezan A cantar fuerte Dije Esa fue la primera canción Que corearon mucho Dije Ah cabrón Dije Yo pues me sentí Yo decía Pues ni en la otra Arupación nos corearon Cuando nos corearon aquí No llevaron Ni los seis meses Ya Y fue cuando Me la empecé a creer Después acá No quise decirle Y pues sumar Esa cuando yo lo oí Me voló la cabeza Porque Y No como la viento En doble sentido Sabrosa Sabrosa Suavecita así Pero sabrosa Y eran temas Como para los dos temas Que no No tenían una gota Ya las tiraste De 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 este De dinero De algo De meterle promoción Nada Salieron natas Pues Y la neta Hijo algo Algo muy chingón Esos dos temas Descubres Que sabes Componer Lo que puedes Componer Cuando empezaste A hacer corridos Para tu casa Y yo pues Siempre pienso Que pues Todo llega De alguna manera Por ahí Dices que te mandan A hacer otro corrido Cuando pasa una De gracia en tu pueblo Contraste por ahí Te pagan Con un estéreo Este De luz Y ya de allí Pues me imagino Ese fue el pago De ahí Cuanto cobrabas En los corridos Que hacías Pues después Compa agarraba Y los cobré Los luego En cinco mil pesos Cinco mil pesos Corrido del preso Cinco mil pesos Corrido del aguate En el corrido del aguate Ya fue como Me dieron diez mil Diez mil Y mi compadre Me regalaba Y los regalitos Y todo Y eso Y ya después Pues me empecé A cobrar diez mil Pues Y ya yo fue Subiendo poco Poquita Ahora ya Dice Y ya no son Ni diez mil Ni pesos Tampoco Y Después Ahorita Cuanto anda Un corrido Si él Y quiere Quizás Que a mí Me ando estorbando Así Una paquita De billetes Por acá Y quiero que Gerardo Díaz Me haga un corrido Fue ir Compa La neta Ahorita Ahorita Para la gente Que quiere un corrido Es la primera vez Que lo voy a decir Porque este día De rato Que no lo decía A ver La neta Ya no son Diez mil pesos Dijera que Pero es que Como dice Me dice Me compa Ernesto Baraja Compa Un corrido Dijera que No es cualquier cosa Es un gusto Es un lujo Como un lujo Como comprarte un carro Como comprarte una casa Como comprarte algo Y la neta Ahorita no tenemos Mucho tiempo De hacer corrido Porque estamos Enfocados En hacer canciones Que le queden A todo el pueblo Canciones de pueblo O si hacemos un corrido Que sea Le queden a todos Que no vaya personalizado Y entonces Es para que sea personalizado Todavía no hemos hecho ninguno Apenas uno Vamos a hacer Y ya son En quince mil bolas Con quince mil dólares De quince mil verdes Por si alguien quiere Ya ha grabado ¿Cuántos? ¿Cuatro? Dice que quiere Es con ganas Es con ganas De que no quieran De que no quieran Porque La neta Como le digo Estamos enfocados En otros temas Oye Mi última caravana Háblame de esa canción Que Dice Dice Ed Muñoz Lo estaba viendo En una entrevista Dice que le gustó mucho Un grupo De no recuerdo Quién Para no regarla Yo creo que La mitad de las reproducciones Son mías Esa es mi última caravana Yo creo que la mitad De las reproducciones Son de Ni a paz ¿Verdad de Dios? Que como le gusta Esa canción Como te oye Con esa Es muy buena Creo que ha gustado En todos lados He visto videos Pues de velorios De cepelios De borracheras De todo Y pues muy ad hoc Para el pueblo Esa le queda A todos Y a fin de cuentas Pues es el final De todo ¿No? Si compadrito Pues ese tema Fíjese que lo compusieramos Ya hace como unos Tres años Y lo sacamos En el disco Nomás la metimos así Porque yo decía Ese tema Para cuando yo me muera Yo sí quiero que me hagan Pero ese tema Era para mí Nomás para mí Y ya cuando Lo metemos Ahí en el disco Y era Lo metimos junto Con el tema De Amistad y pesos El tema Estaba sonando Más chido Y ya nomás Cuando de repente Miramos que empezó A sonar fuerte Y iban las reproducciones Más que los demás temas Y dijimos Ah caray Entonces yo iba a entrar A la gira a Estados Unidos Le digo Oiga Hay que hacerle un video A mi última caravana Le digo Porque Es muy fuerte Le digo Ya tenía 100 millones De reproducciones En YouTube Ningún grupo Puedo decir que La competencia La Tierra Caliente Ningún grupo de ahí Tenía en su canal Un tema Con 100 millones De reproducciones Y por mi canal Que mi canal No tenía No era en el canal De Afinarte En mi canal No tenía suscriptores Y le hicimos el video Y que pasa La pandemia Compa Y la pandemia Pues de lo malo Lo bueno Nos ayudó bastante Porque por ahí La pandemia Ahora sí que Pues todo el que se moría Le ponían esa canción Y oiga Y quiere esa canción Y no Y esa canción Y se fue Y se fue para arriba Ahora sí que no nomás Para quien Se hizo internacional 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 A la época El Salvador Por Honduras No me acuerdo dónde Un señor En la tierra Encontró ahí camioneta Y la camioneta Iba escuchando Mi última caravana Y viendo que ahí Lo enterraron La camioneta Y todavía seguía Escuchando mi última caravana Hasta que se descargó Hasta que se descargó Descargó la pila Digo yo Sí, sí, sí Y qué sientes tú Cuando ves todo eso Pues algo muy bonito Apenas no hace mucho También los niños Llevaban un perrito Lo llevaban por las calles Y con la canción De mi última caravana Cantándoselo con una bocina Dije yo pues Compadente que lo mejor Que puede hacer un cantante Y más un compositor Es que dejas ya siquiera Un legado Y ver que a los niños Les está gustando Es porque está haciendo Algo importante también Algo bueno para la sociedad Sabemos que traemos Varios corridos Pues que a lo mejor No dicen cosas buenas ¿No? Pero traemos también Canciones que se basan En el público Y que también los niños Les gustan Y que la canta El tema del albañil Lo canto chulada La última caravana La mosquita muerta ¿Qué le diré? Tan está muy contento Porque como le decía Yo siento que El sueño de todo cantante O todo compositor Es que canten tus canciones Y que después de muerto Pues yo siento Que ahí se van a quedar Sí pues van a quedar Y como la historia Y dicen como bien Dice el dicho Que el muerto Vive de los recuerdos Y pues ojalá Y vamos mucho Porque nos van a seguir Recordando ahí Con los temas Bendito Así es Yo me compadiera Dos cositas Para irnos de volar Porque ya está Sí porque ya Vamos a tocar aquí En la monumental Y ya tenemos Que hecho de diágnos Una anécdota Donde tú digas Yo ya no quiero saber Nada de la música Ni nada De nada por nada Que tú dijeras Un momento Que te haya sentido frustrado O algo que te haya pasado Pues yo siento Que fue en ese tiempo Cuando me salí Allá de aquellos muchachos Están estandados Yo había aguitado Mucho estrés Mucho y ya no quería Saber de nada Yo como le digo Dicieron Yo dije Vamos a tirar la toalla Ya no quería nada No quería nada de música Y pues Ahí ves Cuando uno está Por tirar la toalla Salen las cosas Todas weanas También Y cuando Recuerdes un momento Y hacen un escenario Una plaza Todo Lo que sea Que tú digas Oh Dios Gracias Por esto Lo logré O algo así Fíjense compa Fueron dos Una fue Como le digo Ahí en San Luis Potosí Cuando agarré Que cantaron Para los más agradecidos Y todo grabando Dije A su madre Sentía bien chingón A esta Dije No Es algo bueno Y la otra Fue cuando entré A Estados Unidos De los primeros eventos Que estuve Que tenía como Más de 7000 gente 5000 ¿Qué? Estaba poniendo A 5000 Y empezaron todos A cantar Mi última caravana Pero machín Y con los celulares Era el primer evento De los primeros eventos Masivos que teníamos En Estados Unidos Ahí en la mente Me aleó un lágrima Me regresé Para atrás Y mi madre decía Si lo estamos haciendo Si soy yo Que pedo Y no Pues algo genial Ahí fue Pues ahí queda Esa frase Que a mí me gusta mucho Que el éxito El camino al éxito Tiene paradas En el fracaso Así es Y creo que Lo has vivido Estás gozando Del éxito Ahorita la monumental Te espera Aquí en Morelia Con Pancho Barraza Ya no sé Si se presentan Los armadillos Lamentablemente Acá Lamentablemente Simón Ya no sé Qué vaya a pasar ahí Dios lo tenga En Santa Gloria Este 2024 Viene con todo Porque ya estamos En diciembre Con todo Corridos Canciones Un nuevo álbum Entrando el año Y todo bien Y ahora sí Que se agarren TikTok Y toda esa onda Así es Compadre Pues te agradezco Muchísimo Un saludo A mi papá Se llama Juegel Serrano También Y para la gente Compadre Juegel Serrano La gente Corral Falso Allá de la costa Costa Grande Guerrero Saludito Ánimo Pues ya quedó Mi gente Pues ya saben Estuve charlando Con los artistas Yo soy Juegel Serrano Estuvimos engalanados Aquí con Con Gerardo Díaz Un gran cantautor Pues guerrerense Orgullosamente Guerrerense Para los que dicen Que guerreros Solamente se dan Otras cosas Que hay mucho talento Ya saben Esto es patrocinado Por las gorras Arai Purépecha Y eventos BCR Y soy Juegel Serrano Con paquera Nos vemos pronto En un nuevo video Esperemos echar luego la vuelta Dios nos lo bendiga Mucho éxito en el evento También en tu carrera Y no pierdas Te lo digo así humanamente No pierdas Esa calidad humana que tienes Te notas Muy natural Porque siento que así lo eres En tus historias Donde platicamos ahorita Que las huilotas El ganado Y lo que tú eres Jugando lotería Hoy Para toda la raza Que estuvo en la monumental Jera invita a las chelas Ayer se ganó 300 dólares 300 dólares En la rima Sí, mi compadre Nos tiene muy bien Esa es la historia Cholada Sí, pero hay 300 pesos Teniendo una mala lotería Nos sorrió la suerte Así es que Ahí nos vemos al rato Para invitarnos a las chelas Ya saben gente Nos vemos Adiós Dale compadre